Bueno, la participación en un foro es algo sencillo, pero en determinados momentos podemos equivocarnos a la hora de dar los permisos para quien puede ver ese comentario de perfil. Por lo tanto, vamos a repasarlo. En el caso en el que yo tenga que hacer una publicación en un foro, pero me piden que sea respondiendo al que previamente ha hecho mi tutor, tendré que entrar en un foro, voy a suponer que estamos en el foro donde nos presentamos, y mi tutor ha hecho una presentación. Entonces, en este caso, yo daría en el tema, ya que me piden que responda el mensaje al tutor, daría a responder. Yo tendría que hacer mi presentación o entregar la URL de mi presentación x. Me llamo Raúl. Y directamente lo podría ver la persona que estén en el grupo de mi tutor, porque sólo mi tutor está vinculado a un grupo. Por lo tanto, dar la respuesta a un tutor significa que sólo lo pueden ver esos tutores. Eso es una forma de entregar una participación en un foro. Si nos volvemos a uno de los foros y tengo que hacer una cuestión, una duda, plantear una duda, nada, abriré un nuevo tema de discusión. Y aquí abajo tendré que decir a quién quiero que lo vea. Probablemente nosotros veamos todos los participantes. Bueno, yo tengo unos rangos superiores de unos perfiles o unos rangos de visibilidad superiores. Por lo tanto, normalmente no se tienen tantos grupos. Por lo tanto, normalmente lo que tendréis es todos los participantes o vuestro grupo. Tenéis que seleccionar al grupo de vuestro curso. Imaginaos que ese es el grupo A y que está tutorizado por Paco Peñalber. Por lo tanto, tendréis grupo A, Paco Peñalber. Lo tendréis como grupo, no como equipo. Y yo diría, bueno, esto lo quiero que lo vea el grupo A. Y tendréis entre paréntesis el nombre del tutor. Por lo tanto, cuando ya haga una duda, cuando formule una duda, la verá sólo el grupo de mi tutor. Es decir, sólo mi grupo. Eso en relación a la forma en la que sólo se lo enfocamos a un grupo. Pero hay un momento en el que los cursos nos tenemos que inscribir a equipos de trabajo. En este momento yo tengo que unirme a un grupo de trabajo. Yo, imaginaos, pertenezco al grupo 1, tutorizado por Paco Peñalber, pero me dicen que me inscriba un equipo. Por lo tanto, cuando tengan que hacer trabajos en equipo, un foro de trabajo en equipo que tenemos aquí, cuando yo, si pertenezco al grupo A, al crear una nueva discusión, una cosa es que pertenezca al grupo A, pero otra cosa es que pertenezca a un equipo. Por lo tanto, tendré que seleccionar ese equipo. Yo pertenezco al equipo 1. En este caso no vais a ver que tenéis el equipo 1, equipo 2, equipo 3, sino que sólo tendréis el equipo 1. ¿Por qué? Porque previamente os habéis metido en un grupo y os metisteis al grupo 1. Por lo tanto, tendréis todos los participantes, vuestro tutor, equipo A, equipo A1. Tienes que seleccionar el A1 para que os puedan ver vuestros compañeros. Es importante que a la hora de publicar en un foro, después de haber puesto el asunto y el mensaje, miréis aquí abajo y digáis dónde vais a publicarlo. Las opciones no van a ser tantas como las mías. Vais a poder publicar en vuestro grupo o en vuestro equipo. Por favor, publicar en equipos cuando estéis trabajando en equipos de trabajo y publicar en grupos cuando lo estéis haciendo directamente con vuestro tutor.